Hoy, con ustedes, los doctores Arturo Virne y José Fernando García. Continuando con nuestro programa, Hablemos de Salud, hoy estamos hablando con el doctor Virne del sistema linfático, el gran olvidado, y realmente es el gran olvidado, que nosotros a la vez le prestamos atención a todos estos procesos, y tiene que ver con lo que estamos hablando diariamente en el programa, con el estilo de vida, con todo eso. Estamos hablando de la importancia del manejo de las emociones, del manejo del estrés. ¿Quién va a pensar que eso podría influir de esa manera? Bueno, sigamos entonces hablando ahora de hidratación óptima. Recordémonos que la linfa contiene alrededor de 95% de agua, y sin suficiente agua, el líquido linfático no puede fluir adecuadamente, se convierte en un líquido cada vez más espeso, con lo cual moverlo se va indudablemente más difícil. Claro. También tendríamos que tener en cuenta que si le agregamos limón o lima al agua, esto acelera el proceso de hidratación y logra un flujo linfático más saludable. Es alcalino, ¿no? Es agua, es alcalino. Claro, claro. Ese es un punto bastante importante tener en cuenta, José, porque el limón y la lima crean un ambiente alcalino y también aportan minerales que son no solamente importantes para el cuerpo, sino que son importantes para una buena función del sistema linfático. Entonces, bueno, estamos hablando del manejo del estrés, hidratación como parte fundamental del tratamiento de ese sistema linfático, o de tratar de mantener esa linfa en movimiento, ¿no? Y fíjate que aquí podríamos hablar de una técnica que viene milenaria, de hace más de 5.000 años, de la medicina ayurvédica, o sea, la medicina de la India, la medicina tradicional, que enseña que se beba agua tibia cada 10 a 15 minutos a lo largo del día durante varios días. Entonces, personas que están muy estancadas, lo que pueden tener entonces es agua tibia, que podrían ser incluso agüitas aromáticas, ¿no es cierto? Tés de hierbas, y entonces estar más o menos, no se trata de grandes cantidades, se trata por ejemplo, tienes un termo con esta agua aromática y te tomas un trago cada 15 minutos, o sea, son tomarte 4 tragos por hora, con lo cual serían 30, 40 tragos que te vas a tomar a lo largo del día. Automáticamente eso aumenta el flujo renal, pone a la linfa más líquida y fluyendo más fácilmente, y esta es una técnica clásica de la medicina ayurvédica. También podría ser simplemente agüita caliente con unas gotas de limón y estar bebiendo, como te digo, cada 15, cada 20 minutos, un trago. Ejercicio regular y movimiento es importante, es una de las maneras más fáciles y efectivas para mejorar el flujo linfático. Y aquí, cualquier forma de ejercicio, no hay un ejercicio que sea mejor que otro, cualquier cosa que mueva los músculos es fundamental para que se produzca entonces ese ordeñamiento, digamos, de los vasos linfáticos. Y el mantenimiento de esa masa muscular que es fundamental también, ¿no? Y además recordar los beneficios del ejercicio. Mejora la circulación, estimula el drenaje linfático, mejora la oxigenación, balancea los neurotransmisores, reduce el estrés y la tensión, mejora el estado de ánimo, y da claridad mental y memoria. Porque son de los factores que estamos viendo todos los días en este paciente con estancamiento linfático, esos son. Entonces, fíjate cómo hacer ejercicio no solamente tiene una acción mecánica sobre el sistema linfático, sino que además tiene un efecto sistémico, o sea, tiene un efecto global a muchos otros de los órganos y sistemas del cuerpo haciendo una respuesta de salud general. Por eso, ser sedentario, no moverse, no caminar, no hacer algo de ejercicio es nefasto, indudablemente, para la salud. Otro punto importante de tener en cuenta es recordar un ejercicio increíble, el rebotar. ¿Has visto estas cosas que usan los niños para saltar? Estos aparaticos de saltar que hay en los sitios, en los centros comerciales, etcétera, pues eso nos haría un saltarín. Entonces, tener en casa un saltarín, así tengamos mal equilibrio y nos tengamos que agarrar de algo, ¿no es cierto? Que es lo mejor. Que es lo mejor, si no tenemos práctica. Practicar en un saltarín durante unos minutos y aumentarlo progresivamente hasta llegar a hacer, digamos, durante 5 a 10 minutos saltos en un saltarín. Es un ejercicio increíble para lograr eso. Y fíjate que ahora han inventado unos aparatos que tiemblan. ¿Has visto que los anuncian en la televisión? Sí, unos vibradores. Unos vibradores. Esos vibradores hacen exactamente la misma función. Ayudan a que a través de esta vibración se produzca entonces una onda de choque que mueve la linfa. Pero no tenemos que comprar una cosa tan costosa como un vibrador de estos. Un saltarín de los que hay en la casa que usan nuestros hijos o nuestros nietos, perfecto, nos sirve para mejorar desde la mecánica la función del sistema linfático. Otro punto que no debemos olvidar son los cepillados y la curación en seco. Eso venía de la medicina antigua, José, que era coger un cepillo de crin de caballo y cepillarse siempre de las manos hacia el tórax, de las piernas hacia el cuerpo, cepillar en redondo el abdomen y eso, bueno, por una parte es buenísimo para la piel porque elimina las células muertas, ¿no es cierto? Pero por otra parte estimula de manera especial y particular el flujo linfático. Por lo menos una vez en la semana. Y nosotros tenemos un elemento buenísimo para hacer esto. Se llaman los estropajos. Estos estropajos, ojalá no un estropajo nuevo porque estaría muy fuerte, un estropajo que ya esté blandito, seco, y utilizamos entonces la técnica de lo que se llama la limpieza en seco para ayudar a estimular al sistema linfático. Y recuerden el movimiento de afuera hacia adentro, ¿no? De los brazos hacia el centro del pecho y lo mismo que de los pies del centro del pecho como siguiendo ese recorrido de la linfa. Y cuando ya, José, tenemos estancamiento linfático ya evidentes con hinchazón, etcétera, existe una maravillosa técnica que se llama drenaje linfático manual, el DNL. El drenaje linfático manual, pues esto lo hacen casi siempre fisioterapeutas que se han practicado, que han aprendido esto, que han hecho la experiencia en esto. Y es una forma, nosotros hemos tenido en la clínica por años siempre las personas que hacen drenaje linfático manual. Y cuando ya el estancamiento es demasiadamente grande, pues indudablemente hay que hacer estos drenajes que son muy suaves, muy sutiles, que van moviendo la linfa hacia los ganglios linfáticos y que uno observa cómo generalmente después de un drenaje de estos, la persona va al baño y prácticamente elimina un volumen inmenso de orina, indicando que has movido una gran cantidad de líquido desde los sitios de estancamiento hacia los sitios de eliminación. Y ahí hay que ser tan importante esa palpación linfática para determinar si hay compromisos de enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Claro, y hay que tener en cuenta o hay que recordar que en el cáncer los ganglios linfáticos están hinchados y por ejemplo es uno de los puntos en los cuales hay que ser muy cautelosos en cuanto a practicar esta técnica de los masajes. Y finalmente no quiero olvidar aquí de algo que se usaba mucho en el pasado, había las lámparas de rayos infrarrojos, ¿te acuerdas? Que producían calor y una luz roja, pues lo que se llama hoy día sauna de infrarrojo es una de las técnicas que estimula el drenaje linfático. Más activa que antes. Que aumenta de manera muy significativa la eliminación por sudor que sería una forma alterna para ayudar a que el sistema se limpie y se drene de toxinas que están acumuladas en el sistema linfático. Entonces, hacerse el sauna de infrarrojos tomando líquido y ayudando a que sude mucho será uno de los métodos de descongestionar el sistema linfático. Bueno, hay una pregunta. Yo estoy escuchando el programa y todo eso y pienso que quiero evaluar mi sistema linfático. ¿Hay una forma específica de hacerlo? Bueno, básicamente es el estilo de... No, por una parte, mirar si todos estos síntomas y signos de los cuales hablamos están presentes. Segundo, observar detenidamente. Lo hacemos generalmente en la clínica. Observamos si hay... Si uno presiona y se ve que hay líquido retenido. Hay toda una serie de manifestaciones y patologías que se asocian con el estancamiento linfático. Pero hay una cosa, José, que es importante que tengamos aquí en cuenta en el programa y es que así no creas estar enfermo, siempre hacer estas cosas que ayuden al drenaje del sistema linfático va a ser altamente beneficioso para la salud. Eso es clave de tenerlo en cuenta. Por favor, queridos oyentes, el sistema linfático es el sistema de las cañerías. Es el sistema de la movilización de toxinas. Por lo tanto, es clave y fundamental que lo eliminemos. Y ya, aquí podríamos entonces nosotros aplicar técnicas específicas desde el punto de vista médico. Hay medicamentos, por ejemplo, medicamentos de bioregulación, que son medicamentos que ayudan a activar el sistema linfático. Pero también podemos dar medicamentos que ayuden a que el hígado funcione mejor, a que el riñón funcione mejor. Porque estos dos órganos de depuración y de drenaje son indudablemente muy cercanos a favorecer que las toxinas y que la linfa pueda entonces limpiar mejor. Por favor, queridos amigos, entiendan que estamos en un mundo tóxico. Respiramos aire tóxico. Comemos alimentos tóxicos. Vivimos un medio y un entorno psicosocial tóxico. Todo eso favorece la presencia de toxinas y el sistema linfático existe en nuestro organismo como la vía para ayudar a que dichas toxinas sean evacuadas y eliminadas. Por eso, el nombre de este programa, el sistema linfático, el gran olvidado. Es que esto no tiene nada de nuevo para nuestros oyentes y les quiero contar algo. A mí me llegan muchas veces, llegan a la consulta los pacientes y dicen, ay, yo me los imaginaba tan diferentes. Ayer llegan unas señoras y me dicen, yo me lo he imaginado, estoy un moreno, altotote. No, somos un par de monos hoy, claros, que ya ha entrado hace años, pero que nos sentimos jóvenes todavía. Y hablando de eso, precisamente, me acuerdo hace 25, 30 años, nos estabas dando una clase donde nos estabas diciendo, a más desintoxíquen a un paciente, si no van a activar el sistema linfático. Esto no tiene nada de nuevo. Esto viene hace muchos años, simplemente que no le prestamos atención. Y fíjate que la medicina hipocrática clásica y la medicina naturista clásica de centro de Europa, de hace casi 100 años, le prestaba una importancia fundamental al drenaje linfático. Pero, básicamente, en la medicina, y todavía no entiendo por qué, porque eso está en los libros de anatomía, está en los libros de bioquímica, está en los libros de fisiología, la importancia del sistema linfático, pues, básicamente, lo dejamos a un lado, porque no le prestamos suficiente atención. Y ¿sabes, José, qué es lo que pasa? Es que jamás en la Facultad de Medicina nos hablaron de desintoxicar. Jamás en la Facultad de Medicina nos hablaron de la importancia de la depuración y el drenaje. No existe. Que son acciones orientadas, fundamentalmente, es a mantener la salud. Y como la medicina medicalizada está orientada, es al tratamiento de la enfermedad y no a la prevención, y trabajar sobre el sistema linfático, fundamentalmente, es una acción clara de prevención en salud, a lo mejor esta es la razón por la cual no se le ha prestado suficiente atención. Bueno, aquí hay algo también, Dr. Virne. Estamos haciendo algunos videos, estamos haciendo todos estos procesos para que nuestros oyentes tengan acceso a los programas. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, los pueden encontrar. Hemos hablado aquí con la Fundación Carvajal para que posiblemente ellos tengan el link y puedan acceder de manera directa a través de la página de la Fundación a los programas en video, que además han sido editados para que tengan, no solamente como ahora que lo están escuchando, sino que lo puedan ver con imágenes, etc., que es una importante ayuda. También lo pueden ver en LinkedIn, allá en LinkedIn, si buscan a Arturo Virne, allí están los videos y también en tu página. Sí, en odontologianeropocal.com. Bueno, los invitamos a nuestro próximo programa en Hablemos de Salud.